Hola amigos de la comunidad VAJ, me presento, mi nombre es Manuel Páez, baterista y percusionista acá desde la región de los lagos y les quiero comentar, compartir que vamos a tener estos vídeos que vamos a ir transmitiendo durante todas las semanas para que te puedas quedar en casa y cuidarnos entre todos, pero de una manera bastante entretenida. Yo les voy a contar mi experiencia con respecto a la rítmica latinoamericana y a la identidad rítmica, lo que se llaman estos vídeos. Según mi experiencia de años he podido desarrollar una metodología que es aprender ritmo latinoamericano desde un libro que escribí que es el Batería del Sur del Mundo y empezar a aproximarnos a entender nuestra rítmica, así como otros estilos que aprenden batería, jazz, rock, funk, pero da una mirada completamente diferente, no dejando de lado también el ejercicio técnico que requiere cada estilo. El primer ritmo que les voy a compartir es un ritmo que se llama Huayno, que está en la zona norte y la zona norte obviamente mucho más atrás, otros países, Bolivia, Perú, donde he enfocado este ejercicio y les voy a enseñar a desarrollar los primeros pasos en elementos súper simples como bombo, caja y jaija, como está el set aquí mostrado y que lo pueden practicar en sus casas o en su sala o quizás de manera sin batería también. Entonces el primer paso es tocar bombo y jaija, como está escrito en el método. Ritmo de Huayno. Cuando desarrollamos esta idea y este trabajo de independencia o este espinato, como se llama la música, en el tambor empezamos a poner un poquito más de complejidad con figuras principales que todos los bateristas conocemos o los que también no conocen, que son las negras, corcheas y cuartinas. Y le agregamos esta secuencia de negras, corcheas y cuartinas. Le sumamos nuestro este es el primer paso que está establecido en el método de batería para entender cómo trabajar el huayno de la batería. Es un poco más amplio desde una mirada baterística, un poquito más amplia. Sabemos que esto también se abre mucho a la percusión, en los carnavales, etcétera, etcétera, y todas las diversidades de expresión que existe con este estilo. Si yo quiero hacer un poquito más entretenido el ejercicio, ya que tenemos más tiempo para desarrollar más ideas. Toco los tinatos de huayno mucho rato, entre bombo, hi-hat, fijo, a diferentes pulsos, y empiezo a improvisar arriba. Y a diferentes velocidades. Espero que estos tips y estos videos sean de gran utilidad para estos momentos donde podemos crear, podemos inventar y podemos compartir información. Y les dejo obviamente un mensaje que te quedes en casa, es mejor prevenir. Así nos cuidamos todos y te cuidas a ti primeramente. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto.